840 toneladas de plástico llegan diariamente al relleno sanitario de Doña Juana, tardando entre 100 y 1.000 años en descomponerse, además de la cantidad que mediante el río Bogotá y Magdalena llegan al mar generando contaminación y afectación para los seres vivos. En 2020, la ley de Colombia SAS contribuyó a la disminución del impacto ambiental reaprovechando directamente más de 2.000 toneladas de residuos hoy, principalmente papel, material textil, banner, cartón y plástico. El plástico actualmente es reincorporado mediante aliados estratégicos. Actualmente queremos transformarlo directamente con una meta de 100 toneladas mensuales, principalmente en materia prima, con el fin de fabricar resíferos de plástico reciclado. El restante se convertiría en pellets o materia prima, el cual será comercializado con fabricantes para que ellos puedan producir sillas, escobas, raperos, canecas, entre otros, generando un nuevo ciclo productivo y reduciendo el impacto ambiental. El ley de Colombia SAS es sostenible y sustentable, asegurando que el 100% del plástico recolectado es reincorporado. Hemos crecido en facturación, pasando del 2016 de 100 millones a 1.100 millones en el 2019. A corte del primer semestre del 2021, hemos crecido en un 51% en ventas comparado al año 2020. Contamos con un equipo humano multidisciplinario de 24 colaboradores, comprometidos con el concepto de economía circular, capacitados y formados para ser parte de nuestra familia L de Colombia SAS. Actualmente contamos con más de 110 clientes. Tenemos reconocimientos como Colombia Compra lo Nuestro, Marca País. Somos FENALCO responsable, estamos en el directorio de Secretaría de Medio Ambiente. Nos encuentran en ASO Plásticos. Cuartos en la categoría de economía circular, como reincorporación inteligente, según ranking de los Premios Latinoamérica Verde del 2021. Proyectamos vender en el 2021 aproximadamente 1.400 millones, lo cual nos permite un crecimiento de aproximadamente el 50% con respecto al año anterior. Esperamos que al transformar el plástico directamente, generemos un crecimiento de más del 60% en la facturación de este material. Los recursos invertidos serán usados para la compra de maquinaria requerida en el proceso de molido y pelletizado del plástico. Con tu inversión lograremos generar impactos económicos, ambientales y sociales para los actores involucrados. Además contribuirás con la disminución del impacto ambiental por el plástico. Démosle juntos una nueva vida al plástico y un nuevo respiro al planeta.